El Centro Cultural Helénico y el Instituto Cultural de Aguas Calientes les da la más cordial bienvenida a este programa denominado Rutas Escénicas. Esta noche presentamos transformantes dálgicos contemporáneos con la pieza El Ocaso de las Flores. Tras sumantes danza contemporánea presenta El Ocaso de las Flores. Tres doncellas cada una concibe su feminidad de maneras muy diferentes, pero tienen en común el espacio y el tiempo que habitan, cada una con su aroma, su belleza y su ser. Dirección, José Ángel Luna Pedrosa. Intérpretes, Karen Mayer Oropesa, Maura Bravo y Saralí Hernández Meléndez. Música original Ever Cruz Fernández. Música original Ever Cruz Fernández. Música original Ever Cruz Fernández. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.